Bueno amigos, y les voy a presentar la siguiente entrevista que estoy con un amigo conocido que nada, tiene una historia muy particular para contar y bueno lo invitamos para que nos cuente un poquito, él es Emanuel Arranz él es docente rural y se empezó a involucrar poco a poco en la política y queremos saber el porqué y un montón de cosas bienvenido Ema, ¿cómo estás? Hola Juan, bienvenido, buenos días buenos días, que lindo tenerte acá Ema y bueno, contame un poco vos sos docente rural, ¿no? lo digo bien exactamente, trabajo más que nada en las zonas rurales de San Juan lo que es Pocito, en la parte rural de Pocito, Mediagua, Sarmiento me voy lejos bien, contame un poco y por ahí les comentaba a los amigos te empezaste a sumar a hacer alguna cosita de política y demás ¿de dónde surge esta cuestión de la política? ¿habías hecho política antes? ¿no habías hecho? había hecho política pero un poco más desde el lado del ofo o sea, de sumar a hacer pequeñas cosas pero no involucrándome tanto decidí involucrarme porque uno es muy fácil estar escribiendo detrás de una red social y quejarse y decir muchas cosas pero creo que para poder cambiar la realidad o lo que a uno lo motiva en hacer distintas cosas más que nada en el departamento de Pocito es eso, hay que involucrarse, hay que sumarse, hay que empezar a hacer desde tu punto de vista y tu motivación, digamos te das cuenta que la queja no sirve sino que hay que sumarse y hacer, ¿no? me di cuenta exactamente, obviamente que uno con la madurez va viendo de a poco y me di cuenta justamente de eso, que desde la queja no hacemos nada y si queremos cambiar algo tenemos que involucrarnos ya sea de cualquier ideología que uno tenga creo que la manera está en sumarse y en involucrarse que importante esto que dijiste último, hay un mensaje tolerante también en lo que estás diciendo que de repente no estamos acostumbrados a escucharlo, no sé si será que sos docente pero esta cuestión de decir, bueno, no importa la ideología sumarse y hacer, participar, ¿no? es una cosa, creo que es romper un poco esta cuestión de la grieta de la que se viene espantando tirando tanto, ¿no? sí, yo soy un convencido de que por ahí no importa mucho la ideología sino que las ideas al igual como en la escuela, en los institutos que trabajo le vivo diciendo a mis alumnos que si tienen una idea llévenla adelante, háganla como digo, dejando de lado obviamente que cada uno tiene su ideología y a lo mejor una formación política pero creo que podemos hacer mucho si nos damos cuenta los argentinos que que juntos podemos hacer las cosas o sea, aunque pensemos distintos pero podemos encontrar un término medio para hacer para trabajar en tu experiencia, esto que contás con tus alumnos, como docente ¿cómo ves a la juventud? ¿y cómo ves? ¿las ves que está con ganas de hacer cambios? ¿está quieta? ¿por qué por ahí se especula por un lado? no ellos quieren terminar de estudiar y quieren, no sé, vivir de planes o no tienen futuro y vos que estás con los jóvenes y por ahí estás en sectores complicados ¿no? porque sí exactamente los chicos de la ciudad tienen una situación ¿no? que por ahí los pibes de la zona rural por ahí uno cree que tiene otras aspiraciones y creo que nos podemos sorprender ¿no? no, totalmente creo que en las zonas rurales hay otra cultura que a lo mejor acá en la ciudad se mira de otra forma y segundo nunca compartí el hecho de cuando alguien viene y dice los jóvenes están perdidos los jóvenes no saben lo que quieren no es así nosotros como adultos tenemos que impulsar a los jóvenes a motivarlos a hacer cosas de hecho se pueden hacer muchísimas cosas yo con alumnos hemos festejado días del niño a escuelitas pequeñas de que tienen más necesidades que las que yo trabajo siendo que ellos tienen muchísimas necesidades pero se juntaron y acompañaron a otra escuela digamos exactamente poquito podríamos hacer muchísimo de hecho me enorgullece que hoy en día alumnas alumnos que han salido siguen haciendo eso en su barrio en su lugar entonces se dan cuenta que al pasar a hacer algo o a sentirse útiles útiles exactamente para la sociedad yo creo que eso los hace a querer cambiar la realidad del lugar a donde están que importante ese mensaje de decir bueno no es que está hay que saber cómo acompañarlos continuar sus inquietudes ver por dónde vienen vos principalmente tu idea es presentarte todavía no sé si tenés algún puesto o no pero la idea es presentarte por Juntos por el Cambio en Posito ¿verdad? exactamente venimos trabajando con el equipo de Belén Barbosa ya desde hace mucho tiempo ella desde su concejalía nosotros como equipo apoyándola y recorriendo el departamento completamente soy un convencido de que también para cambiar la realidad de los vecinos tenemos que escuchar tenemos que estar tenemos que ver acompañar involucrarnos no me sirve de nada estar sentado en un en un sillón viendo pasar o ver lo que ocurre de afuera creo que si estando en el lugar involucrándome podemos mejorar eso que a lo mejor algunos vecinos lo aqueja o que a lo mejor el Estado no llegó a hacer a cambiar eso que necesitaban Ema y la experiencia que tenés porque he visto por ahí fotos tuyas que caminando y demás empezar a salir que por ahí antes lo hacías desde la militancia por así decirlo y ahora siendo un potencial candidato a nos aconsejal supongo ¿cómo ves esta cuestión de que sos una cara nueva porque realmente sos una cara nueva y no venís del palo político entonces ¿cómo ves la recepción por parte de la ciudadanía de los vecinos de Pósito? justamente el sábado visitábamos vecinos y me llamó la atención que una una mujer me dijo ustedes ninguno viene de la política y le digo es la idea es la idea creo que así como te dije que todos debemos involucrarnos y no dejar y dejar de quejarnos desde la red social justamente eso creo que se necesitan ideas nuevas no hablo de personas bien creo que se necesitan ideas nuevas caras nuevas creo que todo lo nuevo hace a que se a que evolucione la política que se renueve lo mismo que estamos acostumbrados a ver siempre entonces la gente creo que también está un poco harta de la política porque hay muchas veces no se llegó a solucionar como te decía algunos problemas o problemas gravísimos que tenemos todos los argentinos que no hace falta que los nombres y creo que si nos involucramos las personas nuevas pueden llegar a surgir ideas nuevas ¿cuál es el desafío o cuál es la meta que tenés vos más allá de que seas candidato o no seas candidato ¿cuál es tu aspiracional personal de decir bueno quiero esto para Posito para tu lugar? mi aspiración personal por empezar es cambiar y mejorar la vida a mis vecinos porque soy un Positano de toda la vida y quisiera eso y segundo quiero que más adelante si obviamente se cumplen lo que tenemos planeado y los proyectos que los Positano me recuerden como alguien que hizo o sea que salga a la calle como un Positano más y que digan este tipo nos ayudó en tal cosa nos hizo tal otra lo que prometió lo cumplió porque como digo me siento un Positano más y no me gustaría salir a la calle y que alguien me señale o se queje creo que esa es la es la meta hay que sacarse de encima digamos los pretextos y sumarse y también invito particularmente a todos los Positanos que se quieran sumar a este proyecto que venimos encaminando con Belén Barbosa a que se sumen a que como dije dejen la comodidad de la casa y salgan y se muevan bien te hago una consulta ¿cómo te acompañan? ahora vamos a salir del plano digamos de la casa y demás te hago la última pregunta ¿cómo te acompañan la familia los amigos? ¿qué opinan de todo esto? bueno mi hermana como sabés cantante orgullo de la familia siempre mi familia mis viejos nos han apoyado en todo entonces creo que también eso es importantísimo para uno poder hacer lo que uno quiere si no tiene el apoyo de la familia el apoyo lo va a salir a buscar afuera entonces creo que para todo en la vida es importantísimo el apoyo de nuestra familia y en mis viejos lo tengo gracias a Dios qué lindo y qué importante bueno Ema no sé si querés decirle algo más a nuestros amigos más que nada eso que nos acompañen que se sumen que dejen la comodidad como dije a lo mejor de una red y de quejarse y que accionen que nos acompañen que tenemos muy buenas ideas para Positos muchísimas gracias Ema no gracias a vos Juan con ustedes Emanuel Arran yo le digo Ema porque lo conozco hace mucho tiempo y la verdad es que tenemos una amistad con él que es un docente rural que se involucró en política y bueno vamos a ver qué le depara el futuro vamos a continuar con Cultura Inquieta de esta manera